El Comité de Regla Fiscal, un organismo independiente encargado de vigilar que el gobierno cumpla con los compromisos fiscales, advirtió sobre varios temas de políticas públicas y de manejo presupuestal que le preocupan en este 2023. Sol Suales, ¿cuáles son las preocupaciones? Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Una de las primeras preocupaciones que tiene el Comité de Regla Fiscal está basada en las propuestas de reforma que está preparando el Gobierno Nacional para presentarla al Congreso de la República. El Comité asegura que hay que analizarlas y estudiarlas muy bien, sobre todo prepararlas muy bien, por dos razones. La primera es porque no se puede seguir afectando sectores económicos, y mucho menos con esa amenaza que tenemos de recesión económica en el 2023. Pero la segunda es porque finalmente no se puede ni siquiera plantear más deuda para el Gobierno Nacional, porque ya Colombia está llegando al límite de deuda y, pues, por supuesto, se tendrían que destinar mayores recursos al pago de esa deuda. La segunda preocupación del Comité de Regla Fiscal viene con los precios del petróleo. El Gobierno Nacional tenía estimado para este año altos precios en el petróleo Brent y resulta que empezamos con una tendencia a la baja. Si esta tendencia continúa, serían menos recursos para el Gobierno Nacional. Y una tercera preocupación son los recursos de la reforma tributaria. Es demasiado el gasto público que está pronosticado para este año por parte del Gobierno Nacional. Si no se recogen en el 2024 y en el 2023 los recursos de la reforma tributaria, entonces el país entraría en problemas financieros. Con todo esto se une también el debate pensional. Precisamente empieza la semana con declaraciones del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, con respecto a la edad de pensión. Este es el panorama. Las reformas que el Gobierno Nacional está preparando para entregarlas al Congreso de la República son la principal preocupación de uno de los organismos económicos más importantes del país, el Comité Autónomo de Regla Fiscal, conocido como la CARF. Según este documento, ante los anuncios del Gobierno sobre los posibles efectos fiscales de reforma legislativas, como las anunciadas en los temas pensional y de salud, el escenario fiscal de mediano plazo conserva un elevado nivel de incertidumbre que redunda en una alta percepción de riesgo. En los debates de política pública que se den este año, en particular, por ejemplo, el debate de las pensiones o el debate del sistema de salud, tenga en cuenta y considere el techo de gasto que implica el plan financiero publicado por el Gobierno de forma tal que no se genere mayor endeudamiento por estos frentes. Y es precisamente la reforma pensional la que sigue causando polémica en el país. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le dijo al periódico El País de Cali que en el gobierno están evaluando la posibilidad de modificar la edad de pensión, pero que aún no han tomado ninguna decisión. Expertos en el tema indican que este debate hay que darse, porque traería efectos financieros positivos para Colombia. Cambiar los parámetros tiene efectos financieros. Subir la edad, subir la tasa de cotización, subir las semanas a cotizar o reducir la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que es pensión, tiene un efecto financiero positivo. La única opción que tiene el gobierno es cambiar los parámetros bajo los cuales la gente se pensiona en colpensiones. Hay dos caminos principalmente. Uno es cambiar la tasa de reemplazo. La otra alternativa, mucho más difícil políticamente, es aumentar la edad de pensión. Otras de las preocupaciones del Comité de Regla Fiscal son los recursos de la reforma tributaria. Advierten que el elevado gasto pone una fuerte presión financiera al gobierno porque si no logran recaudar lo que esperan, tendrían que hacer esfuerzos adicionales que podrían perjudicar al país. Se deben considerar los ingresos de la reforma tributaria del año pasado. El escenario fiscal del año 2023 y del año 2024 en adelante también consideran estos importantes recursos y es importante que en el contexto de esa aceleración económica que estamos viviendo en el año 2023 y 2024. Adicional a esto, el precio del petróleo cayó por debajo de los precios que el gobierno espera. Si estos precios siguen con tendencia a la baja, los ingresos esperados por el gobierno para suplir las necesidades del país podrían no llegar. Una mayor depreciación está también de forma relevante en el balance de riesgos. Una mayor depreciación dificultaría el cumplimiento de las obligaciones de la nación hacia el mediano plazo, en la medida en que haría más costoso el servicio de la deuda y elevaría el nivel de deuda con porcentaje del PIB. El comité señaló además que la deuda del país está más alta de lo previsto y que irá bajando más lentamente de lo deseable. El comité de regla fiscal también avaló y felicitó al gobierno nacional por varias razones. Dos de ellas, la primera es por los buenos manejos que le está dando el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, a las finanzas del país y todo su equipo económico con respecto, por ejemplo, a la destinación que le dieron al presupuesto general de la nación en el tema de deuda. La plata que se va a destinar va a liberar un poco las finanzas del país. Y lo segundo es el aumento consecutivo que ha tenido el país con respecto al precio de los combustibles. Esto también está liberando cargas para Colombia. Desde la sala de reacción, Suárez Jaramillo, Noticias Caracas.